Y por cierto que ayer, mientras veía el partido y mientras Tomás González veía el partido, nos liábamos a hablar y a mensajearnos acerca de lo de Mateo Alemán y es decir, la dimisión que ocurría justo en mitad del Real Sociedad Real Madrid. Pues bien, Tomás González Martín, en varios audios que me mandó, para que veáis lo máquina que es Tomás, me decía que claro, que la situación era que Mateo Alemán y más allá de las diferencias es un tío que cobra 10 millones de euros por temporada. 10 millones de euros es un pastizal que el Barça se tiene que ahorrar si quieren fichar a Messi, pero es que además nos hemos enterado de que el tema de Messi está sobre la mesa en las diferencias entre Alemán y Laporta, el hecho de que Alemán sea un hombre de Tebas, el hecho de que por ejemplo también, además, ya no es solo eso, sino que el proyecto de que no querían renovar a Busquets, no querían renovar a Sergio y Roberto y preferían apostar por jóvenes, eso era lo que quería Alemán y es lo que al final ha dinamitado la relación. Bueno, pues además, Tomás González Martín me decía, si es que si tienes en cuenta lo que cobraba Alemán y más luego todo el dinero que se debe, y aquí es el core del vídeo, el núcleo del vídeo, deben dinero a Busquets, deben dinero a Jordi Alba, deben dinero a Piqué, deben dinero a Lewandowski, pero es que me daba unas cifras, ¿vale? Me daba unas cifras de 14 millones a uno, 20 millones a otro, 30 millones a otro, 5 millones a otro, o sea, una auténtica barbaridad, le deben dinero a absolutamente todo el mundo y eso es lo que ha potenciado principalmente la salida de Mateo Alemán y que en opinión de Tomás probablemente vuelva en el futuro, pero no todavía, ¿vale? Vuelva en el futuro, seguramente le pagarán algo bajo cuerda, es probable que les haga la pretemporada a nivel de fichajes, de incorporaciones, de salidas y todo eso, porque Mateo Alemán está súper bien conectado, pero tenía que salir porque son 10 millones de euros por temporada y el Aston Villa le paga pues o lo mismo, o igual, o parecido, o más, así que lógicamente le venía muy bien salir esta temporada para liberar al Barcelona de un sueldo que era una auténtica brutalidad. Así que bueno, pues a partir de ahora veremos a ver qué pasa, veremos a ver si efectivamente la cosa vuelve a su cauce, pero el Barcelona tiene un terremoto en lo alto que es flipante.